Música Quien merece estar en el cuadro de honor es esta pequeña, una estudiante que con 12 años, hoy está bajo seguimiento por su desempeño académico. Música Su nombre es Monserrat y estudia el sexto grado de primaria, pero además se encuentra dentro del grupo de estudiantes de aptitudes sobresalientes. Música Su maestra reconoce que dentro de los alumnos que destacan en el plano académico, ella se distingue. En la escuela tenemos muchos talentos, tenemos muchos niños brillantes, ¿verdad? Ella se distingue mucho por ese entusiasmo que tiene. Desde que llegó a la escuela mostró mucho interés por el estudio, mucho interés por la ciencia, mucho interés por las artes, pero creo que entre todo lo que ella hace ha sobresalido mucho en lo que son las ciencias. Esta pequeña se dice atraída principalmente por la ciencia. Porque me interesa cuidar al planeta y porque es muy divertido, porque a veces te pones a pensar cómo funciona la cámara, cómo funcionan los teléfonos, el radio, cómo le hacen. Para hacer todo eso, es una maravilla que a mí me gusta mucho. Reconoce que la curiosidad, empeño y constancia forman parte de ella, lo cual la ha llevado a estar bajo el seguimiento de un programa de futuros científicos. Sí, porque ellos cuando comiencen el próximo curso a esta modalidad, que es los niños a la ciencia, lo van a cursar durante toda la secundaria. Si siguen y permanecen en el programa, van a estar durante la universidad, o sea, durante la preparatoria, ya perfilándonos para tener una carrera científica en el futuro. Esto ha motivado más a esta pequeña que sueña con algún día hacer cosas extraordinarias en pro de la ciencia. Y es que Monse ha señalado que de grande quiere ser bióloga marina para así hacer importantes exploraciones. Lo que tengo ahorita, en estudiar realmente me gustaría mucho ser bióloga marina, porque igual me interesa mucho el mar. Y descubrir qué especies hay en el mar y todo eso. Sí quiero lograr eso, ser bióloga marina. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el mar. Y descubrir si todavía existen especies que ya se extinguieron. A lo mejor pueden existir al fondo del mar, donde todavía nosotros los humanos no hemos llegado. Pero mientras ese momento llega, asegura que se concentra en ampliar cada día sus conocimientos. Pero eso sí, cuando un compañero necesita asesoría, acuda a él para apoyarlo. A mí me gusta ayudar a mis compañeros, porque cuando entienden algo, a veces la maestra se explica mucho. Y aún así no lo entendieron, yo les ayudo y les digo, o sea, pues esto y esto y eso. Porque me gusta igual ayudar a la gente. Además, describe que es la menor de siete hermanos y reconoce que su familia es quien le impulsa para que continúe esforzándose para salir adelante. Monserrat le ha apostado todo al estudio y ha depositado en él sus sueños para ser investigadora, los cuales sin duda alcanzará. Monserrat le ha apostado. Monserrat le ha apostado. Monserrat le ha apostado.